No hemos tenido todavía la resolución que esperamos y en la cual estuvimos en Washington, inclusive en la reunión binacional, ahí estuvimos. Creo que el gobierno americano en principio vio con muy buenos ojos la presencia de Durango en esa reunión, que pocas veces se hace, y eso es una muestra del interés, del cuidado que debemos de tener para que realmente esos acontecimientos no sucedan. Pero esto, como en otras ocasiones lo hemos mencionado, es una responsabilidad de los ganaderos, es una responsabilidad de los gobiernos, es una responsabilidad conjunta. No podemos aquí en un momento culpar a unos y a otros, tenemos que hacer un trabajo conjunto y es el que estamos haciendo porque a fines de este mes en Querétaro estará reunida de nuevo la Comisión Binacional, donde es sede México y concretamente la ciudad de Querétaro y ahí estaremos llevando los avances que hemos realizado en función a las observaciones que nos han hecho. Y la exportación no está cerrada, está restringida a aquellos que no cumplan con los acuerdos que en Durango los ganaderos y el gobierno se han tomado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!